Antes de ser almirante en mis tiempos Tuve que hacer de navegante sin miedo Ir y venir desde aquí hasta bien lejos Sin importar que nieve, truene o venga un huracán Piloto de nubes, piloto de nubes ¿Por qué no te subes? Vamos a viajar Piloto de nubes, piloto de nubes Piloto de nubes, déjate llevar Piloto de nubes, piloto de nubes ¿Por qué no te subes? Vamos a viajar Piloto de nubes, piloto de nubes Piloto de nubes, déjate llevar Las nubes son tras atlánticos lentos Vienen y van por los mares del cielo Yo, Micaela, voy al mando y las llevo A donde quieras, no hay puertas ni fronteras para mí Piloto de nubes, piloto de nubes, ¿por qué no te subes? ¡Vamos a viajar! Piloto de nubes, piloto de nubes, piloto de nubes, déjate llevar Piloto de nubes, piloto de nubes, ¿por qué no te subes? ¡Vamos a viajar! Piloto de nubes, piloto de nubes, piloto de nubes, déjate llevar Piloto de nubes, piloto de nubes, ¿por qué no te subes? ¡Vamos a viajar! Piloto de nubes, piloto de nubes, piloto de nubes, déjate llevar Piloto de nubes, piloto de nubes, ¿por qué no te subes? ¡Vamos a viajar! Piloto de nubes, piloto de nubes, piloto de nubes, déjate llevar Piloto de nubes, 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 Gracias.